¿Las cunas electrónicas supuestas prácticas aparentemente están a que ya traen por centros políticos? No, eso es una ley, es una ley vigente y promulgada y nosotros vamos a hacer lo posible desde el Poder Ejecutivo para que la ley sea cumplida. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas está haciendo una evaluación sobre el proceso de su obligación, pero eso no va a interrumpir los plazos como para que se pongan en riesgo llevar adelante un proceso electoral con la utilización de urnas electrónicas. ¿Su bancada en las cámaras no estaría apoyando cualquier intento de derogar esa legislación? No, no, de ninguna manera. Lo que está haciendo se está generando un trabajo normal. Yo hablé esta mañana con Pablo Saiz y él me contó que lo que se está haciendo es una evaluación y que de ninguna manera la evaluación que está haciendo la Dirección de Contrataciones Públicas va a interrumpir el cronograma como para que se pueda llevar el proceso de capacitación y de utilización. Lo único que no podemos dejar de ver, porque es la obligación que tiene también la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, pedir informes al respecto para elaborar un informe final, ¿verdad?, sobre el proceso licitatorio. Presidente, sobre el tema de elevar el índice fiscal, ¿cuánto en realidad se va a elevar o el pedido que hizo usted La ley de responsabilidad fiscal contiene en su considerando una posibilidad cuando las coyunturas económicas son adversas de poder elevar el índice de endeudamiento sobre el presupuesto general de gastos de la nación. Y esa es una coyuntura que se dio este año. Creo que el ministro de Hacienda está hablando de 2.5 o 3. Es absolutamente razonable y eso está previsto luego en el considerando de la ley de responsabilidad fiscal. Pero lo que nosotros queremos hacer, porque hemos conversado con algunos parlamentarios, es que eso salga por ley, ¿verdad?, un poco respetando también el debate que se pueda dar al interior del Congreso Nacional. Pero de hecho, la naturaleza de la herramienta de la ley de responsabilidad fiscal previó coyunturas como esta.